Muy emocionante, una felicidad enorme cuando logramos notar este pequeño avance. El tratamiento en realidad va a llevar un año en que se desarrollan las células madre, que desarrollan la retina, pero paulatinamente se van a ir viendo los avances y bueno, por suerte ya pudimos empezar a notarlo porque da mucho trabajo, los ejercicios, masajes, medicamentos. Y hay veces que te frustras porque él no quiere hacer los ejercicios, pero bueno, ya notando unos avances vamos viendo los resultados y que está todo bien. Y lo importante que es que logres dar con la malteada ese momento, ¿no? Sí, sí, nosotros lo notamos que lo hacía, entonces bueno, sacamos el celular para filmarlo y por suerte lo pudimos captar agarrando la malteada, la verdad que sí, porque no fue que él iba tanteando y la encontró con su manito, sino que la vio, la enfocó, se acercó la carita y después la agarró con la mano. Recordemos que Renzo tiene la retinopatía de prematuro, ¿qué hizo este tratamiento en China y cómo es ahora su día a día? Bueno, yo todavía no me reintegré al trabajo, así que estamos en casa con el tratamiento y tiene vida normal. Lo único, me dijeron, no puede enfermarse, protegerlo de la fiebre, así que por esa razón no va a poder empezar el jardín este año, que le estaba anotado. Y bueno, es eso nomás. ¿Y de ánimo bien? Sí, re bien por suerte, como todos los chicos, hay veces que está chinchudo, pero re bien él.